Hola amigos, gracias por estar por acá, yo soy Nipokerus Como pueden ver el día de hoy estamos jugando Idol Heroes, los héroes ausentes una vez más No estamos haciendo Pokémon, estamos en el servidor de la temporada como pueden ver No es el servidor oficial, pero tenemos un montón de sorpresas super grandes Así es que muchas gracias por seguir conmigo, gracias por suscribirse y gracias por esos pulgares hacia arriba Vamos a empezar, como pueden ver en el título del video estoy seguro Lo que vamos a estar haciendo hoy es que tenemos 72 pergaminos heroicos O sea vamos a ver que es lo que nos tiene preparada la suerte Pero aparte de eso también tenemos un montón de ramas para reemplazar a los héroes aquí en el árbol del profeta Así es que vamos a estar haciendo esas dos cosas el día de hoy y obviamente todo lo que se venga luego Espero de verdad, espero de corazón estar subiendo los niveles de todos mis héroes De todos los que importan al menos O tener un par de buenas sorpresas Así es que vamos primero con los pergaminos comunes Como pueden ver nada muy especial por ahí Pergaminos comunes, héroe de 5 estrellas, excelente, excelente Me gusta empezar así, es una buena forma de empezar 3 estrellas siempre son buenos Siempre que sigan viniendo las 3 estrellas no está nada mal Y los últimos 10 pergaminos comunes 4 estrellas, comida, 4 estrellas, 4 estrellas Uff, buena comida, me gusta eso Vamos a hacer los 2 de los pergaminos de amistad que tenemos 3 estrellas para nosotros Y 2, ok, no sirve de nada Pero por lo menos nos da un poco de esperanzas Y ahora sí, a lo que vinimos 10 convocatorias heroicas 5 estrellas, 2, ¿qué más? ¿Algo bueno? ¿Algún héroe? ¡Bien varía! Eso es lo que estábamos buscando Uff, estamos a un varía más de alcanzar las 10 estrellas Vamos a seguir, ¿qué más tenemos? Si bien es robaría ahora mismo, vamos a estar tan bien Vamos 2, nos quedan 50 convocatorias más para hacer 3, 3, uuuh, 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 excelente Muy bien, este tipo de Das Moog Das Moog de el grupo de la oscuridad Súper buenos héroes, súper difíciles de conseguir Un Das Moog de 5 estrellas, no está nada mal Un Ice Blink Es como que el tercer Ice Blink que estoy trayendo ya esta vez Así es que, mmm, podría ser Podríamos estar construyendo Más héroes de 5 estrellas, me gusta esto Tenemos a Aidan Y otros más que vienen a juntárselos Scary, no es muy común Scary, me gusta verlo por acá Muy bien, Scary, bienvenido al grupo Perfecto Y, ¿nos tenemos una más? Creo que esta es la última que nos queda No estoy para nada Para nada disatisfecho Si es que esa es una palabra de verdad Pero, me gusta lo que estamos sacando hasta ahora 5 estrellas más Uh, ese tipo lo necesitaba en serio De verdad que lo estaba necesitando Aunque tal vez vaya a guardar un poco Pero bueno Sacamos algo muy bueno que tenemos aquí Sacamos 3 héroes de la luz y 3 héroes de la oscuridad Un montón de materiales de construcción Perfecto Estamos armados Estamos armados Y quiero enseñarles solamente en la maleta lo que tengo Tenemos un montón de héroes que están esperando aquí Voy a llamar solamente un par Uno A través de ti Dos Y Creo que nos vamos a quedar ahí porque Ya mismo se termina la semana Y vienen los eventos de la próxima semana Que quiero enseñarles Tengo ya casi todos los eventos completos Obviamente me faltan los de el profeta El casino está completo Pero se renueva cada semana La taberna está completa Se renueva en cada temporada El milagro heroico también se hace cada semana Así es que nos quedan 42 horas por ahora para esperar Pero por eso es que estoy guardando a tantos héroes De la luz y la oscuridad Porque son los más difíciles Pero creo que estamos listos por ese lado Y los de la convocatoria también acabamos de recibir todos Y la próxima semana se vuelven a cero Así es que lo que tenemos ahora de genial Es el reemplazo del héroe Así es que tenemos 17 reemplazos de 5 estrellas Y como les dije Vamos por Varia Si es que logramos sacar a Varia Vamos a lograr Un Varia de 10 estrellas De verdad me emociono un montón Me emociono un montón Tengo que decirles de verdad Me voy a quedar con Norma por ahora Vamos Varia Solamente necesitamos uno Y tal vez me Uh, tengo dos Skaris Y tengo dos Cruz Cruz es súper buen héroe En serio, en serio, en serio Que súper buen héroe Me van a matar por cambiar a King Barton Que es uno de los héroes más nuevos Es un muy buen héroe Que de verdad me moriría por construir Pero saqué uno hace un tiempo Lo cambié Y la cosa Y ya Lo sacrifiqué Nada Es muy tarde para empezar de cero A construir un héroe ahorita mismo Estamos casi a media temporada Entonces no tiene mucho sentido Empezar de cero Lemmegeton No me sirve de nada Um, 12 más Dos héroes más Vamos a ver que se viene Hmm, Valeria Ese es uno de los peores héroes Que tenemos de 5 estrellas En esta facción Uh, scary Scary Ay, que duro decirle que no es scary Así que me lo voy a guardar Vamos a ir por Norma otra vez Norma es un buen héroe para empezar Gusta Ah, gusta No queremos un gusta No nos sirve de nada Lord Bellrock Pura comida por ahora Uh, destroyer Pésimo héroe también Es difícil Es difícil sacar justo lo que quieres Pero por lo menos tenemos un barrio más Que es algo que nos puede dejar bien contentos Karim es un buen héroe Decente diría yo Pero no es lo que estamos buscando por ahora Oh, cuarto scary Eso significa que tenemos ya Wow Eso significa que tenemos ya Cuatro scary Cuatro scary O sea, necesitamos solo un scary más Para poder Armar un scary de 10 estrellas Que de verdad Me Me deja bastante satisfecho Voy a crear un héroe ahora mismo Como pueden ver Este es un Para los que recién se acaban de unir a esto Para crear un héroe de 5 estrellas Necesitas Cuatro copias de la misma de cuatro estrellas cuatro copias de un héroe específico de tres estrellas y cuatro random de cuatro estrellas más, o sea en realidad necesitas un montón de comida nos vamos con ustedes dos y con ustedes dos y se fueron, son comida y este tipo también es comida así es que tenemos un montón de cosas acá para poder pedir no sé si tenemos lo suficiente para poder seguir evolucionando a nuestro a nuestro animal salvaje a nuestro verdadero monstruo estos son los únicos monstruos porque los demás son héroes pedir un corazón por acá, perdón por eso pero ahora que ya tenemos a nuestra comida bien identificada se va a convertir en algo que de verdad nos sirva Lord Velro, no nos quedan tres opciones más y de verdad nos gastamos un montón de ramas, doble Lord Velro uh, dos más gusta no, no necesitamos un gusta pero ahora se viene Cruz, ok me quedo con Cruz me quedo con Cruz lo que me gusta es que ahora tenemos ya un Scary que podríamos potencial en teoría que necesitamos para un Scary necesitábamos un y no tenemos wow, ok nos falta uno uno un Destroyer más creo que el nombre de este tipo es Destroyer pero podemos hacer algo para sacarlo ¿verdad? tenemos suficiente pa 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 si tenemos suficiente suficiente comida nos falta un Destroyer lo vamos a cambiar por acá si viene va a ser increíble en serio neee safe ok nos quedamos con el Egemenon um que tenemos por acá que nos pueda servir nada todavía pero hubiera de verdad tenía mis esperanzas super arriba de haber podido sacar algo de verdad que tenía mis esperanzas muy muy altas para sacar alguno de los Eres que necesitábamos Boria bueno lo bueno es que Boria necesita un Ere de 4 estrellas y mi único Ere de 4 estrellas es esta muy buena muchacha que es tan útil tan tan útil el Demon Hunter es uno de los mejores monstruos por si acaso pero tenía todo listo la verdad pero tenemos unas cuantas opciones como por ejemplo a Cruz lo malo es que por ahora justo justo ahora no tenemos mayor cosa que hacer sino que esperar un poco pero así pasa cuando sucede verdad así pasa cuando sucede podríamos estar convocando unas 10 veces más pero mmm no no quiero gastarme 2200 gemas prefiero esperar a que los pergaminos regresen porque jugando en el servidor de la temporada siempre recibes 10 pergaminos al día y aparte de eso también recibes 5 orbes del profeta así es que puedes convocar a cualquiera de los héroes que tú quieras escogiendo la facción así es que es súper conveniente sobre todo más por las grandes 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 recompensas que puedes recibir pero bueno hasta ahí nos quedamos por el día de hoy espero que lo hayan disfrutado vamos a seguir reuniendo materiales para volver en el siguiente video así es que muchas gracias por quedarse hasta el final espero que lo estén disfrutando nos vemos en la próxima chao chau